El Gobierno Regional se ha congratulado de la aprobación por parte del Gobierno de España de la nueva red de transporte de energía eléctrica Horizonte 2026. El Consejero de Desarrollo Sostenible ha expresado que se recogen muchas demandas de Castilla-La Mancha. La verdad es que estamos muy satisfechos de que la gran mayoría de las demandas que hicimos desde Castilla-La Mancha se vean reflejadas en ese documento. Estamos hablando de la planificación de la red de transportes de electricidad para evacuar nueva energía de aquí al año 2026. Y, como decía, proyectos emblemáticos para el desarrollo de Castilla-La Mancha, como es esa transmanchega, como es esa apuesta por las renovables, que sobre todo en el triángulo entre las provincias de Ciudad Real, de Albacete y también de Cuenca, nos van a permitir tener un incremento muy significativo. Y, sobre todo, poder sustituir ese proyecto que nos quisieron emplazar, me refiero al ATC, al Cementerio Nuclear en Villar de Cañas. Pues bien, frente a ese modelo para nosotros se caducó y que en absoluto conllevaba prosperidad, esta aprobación de la red de transporte nos va a permitir hacer de las renovables un motor de desarrollo para estas comarcas. Escudero ha hecho estas declaraciones antes de participar en un desayuno coloquio organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección. Asimismo, el consejero ha informado de la aprobación del bono social térmico. Acabamos también de aprobar lo que se denomina el bono social térmico, que nos va a permitir poner a disposición casi 19 millones de euros en ayudas para las familias vulnerables de Castilla-La Mancha que más lo necesitan. Vamos a poder beneficiar a casi 76.600 familias de la región que se encuentran en situación de pobreza energética.